Ya está transmitiendo en vivo Estoy grabando un video Desde Tierra de Gigantes Y lo llamamos todos juntos A esta Tierra de Gigantes Yo la prendo Todos cantando ya Sale Esta sola ¿Quién quitas el ventilador? ¿Quién quitas el ventilador? ¿Quién quitas el ventilador? Sandrita, saludos ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Étrale! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Api Verde! ¡Api Verde! ¡Api Verde! ¡Api Verde! ¡Tengo que quitar el ventilador de dinero! ¡Espera que vamos al bici! ¡Nada va a pasar! ¿El bici? ¡Lesslie para acá! ¡Sale bonito aquí Rey! ¡Rey y Lesslie! ¡Rey y Lesslie! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ustedes las hay en primera! ¡A ver! ¡Para ver! ¡Quita esta cerveza! ¡Lo guardealo! ¡Vaca! ¡Para ver! 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 ¡Ven con ellos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te lo muero! ¡Ves Ambrita! ¡Corte! ¡A ver acá! ¡Acerquense al pastel! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acérquense al pastel! ¡Rey! ¡Acérquense al pastel! ¡Yo también! ¡Aca! ¡Ven a la cámara! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Bara ver! ¡No! ¡No! ¡Ya se quedó! ¡No! ¡Aca! ¡¿No ha parado?! ¡Lesslie vete con él! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Lesslie! ¡Lesslie! ¡Con Lesslie te bajas! ¡Chau! ¡Lesslie! ¡Lesslie! ¡Para ver! ¡C hair! ¡Para ver! ¡Para ver! la silla siéntate la silla Sandrita, sales muy cuadrada ¿le dices? no, porque tienes tu blusa de cuadros sal un poquito de mal mira el mingo una, dos y tres mingo, quédate ahora va un poquito para acá hasta acá donde está el pastel les digo digan cheese chequechiquis se lo pensé no, no salió bien ahora yo, celiche es que te mueves mucho bueno, si te quieres ir déjame tu granada de pastel ay, pásalo, yo voy a tomar el cuchillo, ¿verdad? ¿verdad, mamá? ¿verdad, mamá? ¿verdad, mamá? ¿verdad, mamá? ¿verdad, mamá? manden todas porque ya no se queda mira mejor de mariposa mira si te mueves más mira